La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista, examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124, pruebas de talento, sábado 12 de julio. Miguel Herrera debe continuar como director técnico de la selección mexicana, consideró el jugador de Monarcas Morelia, Cristian El Recodo Valdés, quien elogió el trabajo que realizó el Piojo en el Mundial. Sí, la verdad sí, como te repito, el partido en especial este de Holanda fue el mejor México que vi en algún tiempo y creo que lo importante es eso, la continuidad, el sentir el grupo como se veía unido, creo que lo consiguió él. Valdés compartió que la eliminación del tricolor le provoca coraje, aunque también consideró que hizo falta un gol más para poder pasar a la siguiente etapa. Para mí fue injusta la eliminatoria, la eliminación mejor dicho, creo que merecía más y si te soy sincero cada vez que recuerdo me da mucha bronca, mucho coraje. Para mí México tenía que haber seguido adelante el partido que hizo con Holanda, no sé si es el mejor que le he visto a cualquier selección mexicana. Me gustó mucho cómo jugó, cómo encaró el partido y me gustó la superioridad que mostró en 70 minutos, creo que por ahí faltó capitalizar en algún gol más para tener un poco más tranquilidad. Respecto al tema de la pretemporada que tendrá el club Monarcas Morelia, el mediocampista dijo que el objetivo es buscar una regularidad positiva para iniciar bien el torneo local. Siendo sinceros, con ganas de que se llegue el partido, nos quedamos con esta mala pasada que tuvimos el partido anterior y queremos que el equipo comience a ganar cualquier cosa, si son amistosos ganar. Los nuevos y jóvenes talentos que se acaban de incorporar a Monarcas tienen mucha capacidad y eso podría ayudar al equipo, aunque señaló que la responsabilidad es de todos. Sí, son jóvenes, pero la verdad es que son chavos muy capaces de la realidad. Lógicamente la responsabilidad se divide y por lo general cae en la gente que por ahí tiene más tiempo en esto. Ellos ojalá que puedan sacarse un mejor fútbol para bien de ellos y lógicamente si le va bien a ellos, le va bien al equipo. El club Monarcas Morelia inició este día su entrenamiento en la capital michoacana. Con información de Andrea Fernández, informa Guasar TV.